saludos mis queridos amigos y amigas y espero que la esté pasando muy bien y hoy voy a estar dando respuesta a seis preguntas que usualmente ustedes me han estado haciendo o se han sido mucho las personas que me hacen estas preguntas y son preguntas comunes así que quédense bien pendiente y vean el vídeo con y además de que se van a beneficiar de tanta información numismática empecemos con el número 1 cuánto vale mi moneda esta es una de las preguntas más comunes con las que me encuentro y generalmente las monedas que todavía se encuentran comúnmente en circulación y que se usan sólo valen su valor nominal sin embargo determinar cuánto vale otras monedas requiere un poco de trabajo la edad de una moneda cuánto o poco desgaste tiene cuántas de una determinada moneda se fabricaron y el metal con el que se hizo todo factor en el valor de una moneda es sumamente importante sin ver su moneda en persona es imposible decirle cuánto vale su moneda pero existen muchas guías libros numismáticos catálogos sitio web de casas de subasta también alguna compañía que certifican moneda le brindan diferentes guías aunque le diré si usted no sabe exactamente las condiciones de sus monedas busque en diferentes sitios web donde muestran buenas imágenes de diferentes monedas muy parecidas a la que usted tiene y que está a la venta y déjense guiar por sus condiciones así como pudiera buscar diferentes precios en algunos sitios web donde le brindan varios precios de acuerdo al mercado numismático toda esta guía lo ayudará a determinar cuánto vale su moneda pero vayamos a la segunda pregunta como limpio mis monedas jamás limpie sus monedas bueno esa soy yo que yo les recomiendo que jamás lo hagan pero ahorita le digo un punto que es importante limpiar sus monedas reducirá su valor porque porque los coleccionistas de moneda y los inversionistas en monedas prefieren las monedas en su tono color original y natural la limpieza de las monedas eliminarán su tono natural e incluso eliminarán parte de su metal como resultado la mayoría de las de las limpiezas de moneda resultan en daños lo que muchos han hecho para sacar la suciedad y escombros sueltos se puede quitar de forma segura con agua limpia destilada y con el agua corriendo suavemente luego puede secar suavemente las monedas con una toalla suavecito ahora las monedas que tengan grandes cantidades de suciedad grasa o residuos deben ser limpiada únicamente por un profesional este tipo de servicio lo puede consultar con un distribuidor de monedas o un coin dealer para obtener información sobre dónde puede hacer una profesional local que limpie su moneda o un servicio de pedido por correo recomendado como pcg es que ellos brindan este servicio pero vayamos a la segunda pregunta dónde puedo comprar monedas los bancos pueden ser la forma más común de adquirir monedas en rollos y la mayoría de los bancos deberían tener un buen con un buen consumo de de centavos de un centavo de cinco de diez de veinticinco centavos hasta de medio dólar y yo he conseguido hasta de un dólar los rollos los van a conseguir en los bancos y si no lo pueden pueden llamar y pueden encargar una caja que con mucho gusto ellos lo hacen sin embargo si está buscando monedas antiguas y obsoletas pues tendrá que visitar a un distribuidor de monedas o sea un coin dealer los comerciantes de monedas venden todo tipo de monedas encontrará un distribuidor de monedas cerca de usted y es tan fácil como buscar en la guía telefónica o como yo siempre digo en google o puede colocar distribuidor de monedas coin dealer en monedas antigüedades artículos de colección etcétera etcétera y lo va a dirigir a los diferentes locales que brindan este tipo de servicio si no hay comerciantes de moneda en su área puede encontrar muchos comerciantes de monedas de buena reputación que vendan monedas en línea pero vayamos a la cuarta pregunta cuál es la moneda estadounidense más valiosa en la actualidad la moneda con mayor valor registrado en subasta es el águila doble de san gautier de 1933 y le colocó en inglés cómo es que se llama esta moneda bueno para los curiosos los que desean ir a diferentes sitios web y leer un poquito sobre esta preciosa moneda y la moneda se vendió en subasta y esto fue en el 2002 por 7.5 millones de dólares wow bastante verdad pero vayamos a la pre a la pregunta número 5 mi viaja moneda es rara bueno la mayoría de la gente se pregunta si la moneda antigua que tiene es rara a decir verdad la mayoría de las monedas antiguas que suelen encontrar los coleccionistas no son raras ni son muy valiosas y tengo un vídeo que hablo sobre eso la mayoría de las monedas que eeuu ha hecho desde los fines del siglo 19 se acuñaron en grandes cantidades y estamos hablando de millones y los más recientes los más recientes miles de millones de monedas sin embargo hay ciertas fechas que estas son las que le dicen fechas clave registradas en ese siglo pasado que se consideran muy escasas y valiosas o sea no estoy hablando de todas las monedas existen monedas de mucho valor entre las monedas raras más famosas y nada más les voy a dar unos cuantos porque son muchos y son las monedas raras más famosas de los últimos 150 años se encuentra la moneda de 1877 india g otra moneda que es bastante famosa que sé que muchos ustedes saben es la de un centavo la lincoln cent de 1909 s que tiene las iniciales en el lado reverso de la moneda el que le dicen de victor david brenner otra moneda la de 1955 que es el double die doble de lincoln cent y por último la moneda de 1916 de el jaime el de 10 centavos el mercurio el mercury time y cada uno de estos valen alrededor de mil dólares y mucho más recuerden que el valor dependerá mucho de las condiciones entre otras detalles que los profesionales pues ellos mismos calificarán por último la pregunta cuál es la diferencia entre un centavo y un penny sí y aquí en eeuu para nosotros es bien común decir penny porque no bueno les voy a decir el por qué se refiere a nuestra moneda el lincoln cent el centavo pero se supone que digamos centavo pero le sorprendería saber que en realidad no existe tal cosa como un penny de los eeuu sino un centavo y este término de penny viene de gran bretaña y han estado produciendo penny durante siglos de hecho el penny es la denominación oficial de la pequeña moneda de cobre británica interesante verdad pero que le haya dado la respuesta a todas estas preguntas y recuerde que siempre les dejo plena información de diferentes sitios webs en la cajita de referencia aquí abajito del vídeo así que siempre ábranlo ahí tienen diferentes sitios webs donde ustedes pueden visitar si necesitan certificar sus monedas vayan al sitio web y ellos le explicarán verdad tienen sus normas y su reglamento así es que es cuestión de leerlas en su sitio web y espero que les haya gustado este vídeo y si es así un dedito arriba verdad como que le gustó mi trabajo gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho